Un alto porcentaje de construcciones sin ningún tipo de fiscalización oficial se registran en todo el territorio nacional. Es una preocupación del colegio, ya que esas obras en su gran mayoría son construidas sin un profesional colegiado. En consecuencia, no tienen la seguridad ni la calidad para la protección de las personas que la van a habitar. En cambio, las que sí son supervisadas y cuentan con la certificación de las autoridades garantizan la seguridad de las personas ante sismos de cierta consideración. Que pasan por el ayuntamiento, que pasan por obras públicas y que adquieren en esos proyectos una licencia de construcción. Esas obras están, diríamos, están preparadas para poder resistir un evento de esa naturaleza. El dirigente gremial habló de este tema luego de dar a conocer las actividades por el 57 aniversario del CODIA, que se desarrollarán del 11 al 19 de enero. Guillermo García, Informativos Teleantillas. Qu waters Brasil